¡Suscríbete! Pues yo voy a llegar a echar gasolina Ahorita nos vemos Amigos ya tenemos gasolina Ya nos dirigimos al estadio Y como les iba diciendo Pues Pachuca viene bien Tigres está levantando Esperemos que sea un gran partido La verdad sé que lo va a hacer Además de que ya Pachuca para Nuevo León Se está convirtiendo en un archirrival Malo, malo, malo Porque le acaba de quitar un campeonato A los rayados de último minuto Y ya le ganó dos finales a Tigres O sea que ya, ya Es como que hay odio Pero esperemos que se ponga bueno Que no haya violencia más que nada Porque normalmente pues No sé si vaya a venir porra del Pachuca Pero ojalá todo salga bien Así que ya nos dirigimos al estadio Y ahorita nos vemos ¡Gracias! 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 Y esto es la ligación del equipo Participante del equipo de Pachuca Número cuatro Margo Osales ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!